Buenas tardes hermanos, un saludo especial a Manuel Jesús y al grupo que colabora con él en el canal de YouTube Semillas de Fe. Por supuesto un saludo también cordial a todas las personas que nos ven por este medio. Soy el padre Felipe de Jesús. El tema de esta tarde hermanos es invitar, exhortar a mis hermanos en el sacerdocio, a los bautizados, los hermanos bautizados, ¿verdad? A los que no tengan pensado hacer vigilia, este 31. Miren, el punto, vamos, todos lo sabemos, ¿verdad? El día 31, desgraciadamente, este es un día en que se le da culto especial al tema de los demonios, ¿verdad? Y este nosotros como personas pues que trabajamos por el bien, del campo del lado de Jesús, pues es importante pues orar, ¿verdad? Al verdadero Dios, hermanos. Y si la invitación es esa, a hacer vigilia, en el sentido literal, ¿verdad? Vigilia, velar, no dormir. Ojalá que fuera toda la noche, ¿verdad? A no dormir, pero a estar en oración, esa es la idea. La oración, hermanos, en la iglesia católica, sí, la enmarca. Primero, la oración de adoración. Segundo, la oración de acción de gracias. Tercero, la oración de reparación. La oración de... El tema de la reparación es el tema de pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón, reparación, desagravio. Y cuarto, la oración de petición. Pedir gracias a Dios, ¿verdad? En esto de pedir, no se nos olvide que la primera gracia que se hay que pedir para hacer así, para poner las cosas en su lugar, es la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que venga a nuestras vidas para que nos ayude a vencer a los enemigos de la salvación. Mundo, demonio y carne. Lo mejor, hermanos, que podemos pedir y que Dios nos pueda dar es el Espíritu Santo, que nos ayuda a rechazar el mal, a gustarle bien. El Espíritu Santo que viene a ayudarnos, a liberarnos de la carne, ¿verdad? Quiero decir, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gulia, envidia y pereza. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la vida, pues, según la voluntad de Dios. Por eso la primera gracia que hay que pedir. Eso que nunca se nos olvide, ¿verdad? A lo largo de pedir. Porque creo que todos tenemos, pues, como el crurito de que vamos a pedir y empezamos a pedir salud, dinero y trabajo, ¿verdad? Algo así. Pues, olvidándonos de lo primero, que es el Espíritu Santo. Y, hermanos, hablando de pedir, pues, en esta vigilia hay una petición especial, que les invito a hacer y que, de hecho, es parte, pues, de... es el objetivo central de este video o lo que sea, de este tema. Dijimos invitar a los hermanos que aún no han pensado hacer vigilia, hacerla. Y dentro de eso, además de pedir al Espíritu Santo, como dijimos, podríamos centrarnos de modo muy especial, centrarnos de modo muy especial en los hermanos que están involucrados, involucrados en estos temas de adorar a Satanás. Pedir por ellos, hermanos, es bien importante. Pedir por ellos. A nuestro Padre Dios le agrada eso, que pidamos por los pecadores. Eso no se nos olvide, porque los seres humanos luego tendemos a pensar al revés de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que se mueran los pecadores y que solamente vivan los puros justos. Si nuestro Padre Dios hubiera pensado así, no viene al mundo Jesús a salvarnos. Él no viene, no nos hubiera dejado. Esos hermanos están involucrados en esos temas satánicos porque son así. Hay que decirle, hermanos, son personas engañadas, personas engañadas, que se han ofuscado a la inteligencia. Personas que están... en fin. El Padre Pío, por ejemplo, cuando le iban con el chisme, el Padre Pío, oye, mira que aquel sacerdote que está haciendo... dijo eso malo, está haciendo esa cosa equivocada. Se está comportando mal ese sacerdote, el Padre Pío, o el obispo. ¿Qué decía el Padre Pío? No son ellos. Es el demonio, es Satanás, que está ofuscando, ofuscando la inteligencia, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso, hermanitos. Orar por eso, hermanos, la vigilia, ¿verdad? Lo ofrezcamos especialmente por ellos. Que también Jesús vino a salvarlos a ellos. Que no digamos, pues, total, ¿verdad? Ya de plano, ya cero a la izquierda. No. Jesús quiere que ayudemos en el rescate de los hermanos nuestros que van por el camino, pues, equivocados. Bueno, vamos a leer la Sagrada Escritura, hermanos, para reafirmar, pues, o fundamentarnos en esto que hemos dicho ahora. Y estamos en el libro, en la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Atención. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir los engaños del diablo. Los engaños del diablo. Atención. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Nuestra lucha, nuestra bronca, nuestra pelea, no es contra los seres humanos. Aquí está bastante claro, ¿eh? No es contra enemigos de carne y hueso. Sino contra los principados, las potestades y los dominadores de este mundo, mundo de tinieblas, mundo de tinieblas. Contra los espíritus del mal, espíritus del mal, aquí está a los demonios, ¿de acuerdo? Espíritus del mal, los demonios no tienen cuerpos, solo son espíritus. Pero como son del mal, se refiere a los demonios. La lucha es contra ellos. Los espíritus del mal, que habitan en las regiones celestiales. En fin, entonces, hermanos San Pablo, con toda claridad, nos está diciendo que nuestra lucha no es contra los seres humanos. No estamos aquí, este, diciendo, todos los que andan en el tema del halogón, ¿verdad? Son los pecadores y nosotros somos los santos y al infierno todos y yo directamente al cielo. Hay que decirlo, hay gente que anda ahí inocentemente, pues, ¿verdad? Con los pequeñines que los obligan a actuar así, pero dijimos también que no es justificación y que no hay que involucrarse en eso. Ya dijimos esto, lo sabemos. Pero el punto es que no, no hay que, que tengamos claro esto. Nuestra lucha es contra el demonio, ¿de acuerdo? Y la oración de esta vigilia es justamente para eso, ¿verdad? Y qué oraciones, hermanos, podemos hacer para esa vigilia, a la que estamos invitando. Qué oraciones, ¿verdad? Para en este caso, pues, pedir la conversión de los hermanos nuestros. Que Dios les dé un corazón de carne. Que, en fin, pues, hay muchísimas, ¿verdad? Pero para ser lógicos y empezar de arriba para abajo, ¿verdad? Este, primero, tenemos la oración de la Santa Misa. La oración de la Santa Misa, hermanitos. Este, segundo, es la, como buenas obras también, ¿verdad? Como buenas obras. La confesión, la confesión. Según, tercero, el tema de la comunión. Es decir, ya que soy confesadito y en gracia, pues, la comunión, ¿verdad? La sagrada comunión. Después, el tema de la adoración al Santísimo. Todas las oraciones que tengan que ver con la Santísima Trinidad. Las que tengan que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En fin, van por delante. Después, las oraciones a nuestra amada Santísima. Comenzando con el Santo Rosario y tantas oraciones que hay, este, que se dirigen a ella como nuestra abogada, pues, en este caso, pidiéndonos ayude, ¿verdad? A que el enemigo se ahuyente de esas personas, porque son personas atrapadas por Satanás. Y que no se nos olvide que la mujer, la mujer que aplazará la cabeza de la serpiente es la Virgen María. La Virgen María, hermanitos. Esa es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es la que está llamada, es la que Dios se le ha encargado. Es la que va a pisar, ¿verdad? La cabeza de la serpiente infernal. Entonces, invocarnos a la amada Santísima, este, genial, ¿verdad? Con las oraciones que tenemos por ahí de tantos modos. La oración es a San José. A San José es importantísima. Este, no olvidemos a San José, hermanos. Después de, de esas oraciones que les he dicho, sigue a San José, que ocupa un lugar especial, ¿verdad? Este, dentro de los, de los santos. Después de la Virgen, abajito, por decirlo así, está San José. Entonces, todo lo que tiene que ver con San José, también encomendarle a sus hermanos para que ayude, les ayude, pues, en su conversión y que se parten de los caminos, que no se expongan. Y después de esto, hermanos, también, no olvidar, lo digo ya de modo más general, pues, la intercesión del mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que sabemos su poderosa intercesión ante este campo de, de los demonios. El mundo de los santos, el mundo de los santos, también, invocarles, en fin, y una cosa que quiero también subrayar, es el tema de invocar la ayuda para la conversión de los hermanos nuestros, la ayuda de las ánimas del santo purgatorio. Miren, lo sabemos, no pueden hacer nada por ellas mismas, pero sí nos pueden ayudar. Las almas del purgatorio son verdaderas aliadas, de verdad. Nos ayudan, de muchos modos. Este, en ese caso, por la conversión de esas personas, pues, y ahuyentar al demonio, también pueden ayudarnos, sobre todo las que van más arribita, ya casi ya, ya para salir, ¿eh? Entre más purificadas estén, pueden ayudar más. Y vienen, nos ayudan, también contra los demonios, ¿eh? Ok. Les vuelvo a recordar, que cuando recemos el rosario, por favorcito, lo hagamos para vivos y difuntos, todo, todo el rosario. Por, por el rumbo de Guadalajara, de Nayarit, se dice así. Por ejemplo, si les sirve, ¿verdad? Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así en cada Ave María, la Letanía. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, más adelantito. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de ellas y de nosotros. Y la Letanía es de Nuestra Madre Santísima. Santa María, ruega por ellas y por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros. Ellas son las almas, las almas ellas. No hagamos dos rosarios, vivos y difuntos, que sea uno solo, para todo, dijo. El rosario que sea para vivos y para difuntos. Y cuando oramos por las ánimas, son verdaderas aliadas en estos campos. Se los aconsejo mucho, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, y para concluir, pues decir que todo esto, pues, que he comentado tiene que ver, dijimos, con el tema de la vigilia 31, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a esto. Ya es, este, ya estamos ya a la puerta, lo que sea. Y sí les invito a que hagamos un poco más de conciencia, hermanos. Un poco más de conciencia. Lo he dicho y lo diré cuantas veces es necesario. No hace falta ni ser muy listo ni muy santo para entender que estamos en un mundo que crece cada vez más en el mal, en la inmoralidad. Y en ese caso, en la adoración a Satanás. Entonces, este, se necesita, esa es la palabra, se necesita que nos unamos en oración. Para esa vigilia, los que no tienen pensado, ojalá que esto les anime, ¿verdad? Una noche en vela, para orar, como dijimos, ¿verdad? Orar por esos hermanos nuestros, para que, este, en fin, ya hemos estado comentando la misma idea. Pero sí, este, esta conciencia, hijos, hay que revivarla, revivarla, porque entre más seamos, más seamos, la oración es más fuerte, no es correcto, en tiempos tan difíciles, en este, en esta noche tan, tan perversa y tan fea, puede ser así como la hacen, no es correcto que un sacerdote, que un, que un, este, un bautizado, va a dormir plácidamente, mientras acá se está ofendiendo a Jesús, ¿verdad? Se está ofendiendo a Dios y, y los hermanos se hunden en el mar y el demonio, ahí va, ¿verdad? Tras ellos, hay que hacer algo, pero dijimos, no contra los seres humanos, ¿eh? Vamos a orar, a velar, en fin, pues, de verdad, gracias por su paciencia, gracias por su atención, que Dios les siga bendiciendo y, cuando Dios lo permita, este, estaremos aquí, ¿verdad? Con algún tema diferente. Que Dios les bendiga, hermanos, buena tarde para todos, hasta luego.